Les voy a contar la historia de Mauri, un monito muy pequeño que quería crecer. Día a día se esforzaba mucho por alcanzar su meta. ¡Vamos a escucharla! Esta es la historia de Mauri el mono. Tenía un sueño, quería crecer. Estaba muy triste pues era pequeño. El más alto de todos quería ser él. Comía bananas todo el día, se ejercitaba bien. Como un campeón, saltaba en cada árbol viendo el tiempo pasar. Y así su sueño realiza. Sí, ese era Mauri, pero la historia no termina acá. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Pasaba las horas buscando la forma De cómo algún día su meta alcanzar. Comía bananas todo el día, se ejercitaba bien. Como un campeón, saltaba en cada árbol viendo el tiempo pasar. Y así su sueño realiza Así pasó el tiempo y Mauri logró su meta. Todo su esfuerzo, decisión y paciencia dio fruto. Tú también lo puedes hacer, amiguito. Si te esfuerzas y trabajas por ello, podrás tus sueños alcanzar. Así como Mauri, él lo pudo lograr Pasaron los años Pasaron los años y Mauri creció Su sueño, su sueño alcanzó Ahora es muy feliz Pues lo pudo lograr Con esfuerzo y decisión Escribete a la vuelta Pasaron los años todo este video, no olvides suscribirte a nuestro canal. Sí, y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones. ¡Así! ¡Suscríbete!